Hola, ¿qué tal, Joan Televidentes? Pues los resultados que hasta el momento se han establecido por parte de las investigaciones de las autoridades afirman que ya serían cinco personas identificadas como presuntos responsables, entre los cuales se encontrarían dos de nacionalidad extranjera. También se conoce que el ya capturado Cristian Camilo Bello estaría participando en otros atentados terroristas que ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Veamos el informe. Tres personas más estarían detrás de los hechos terroristas que sucedieron en Barranquilla, entre ellos dos serían de nacionalidad extranjera, así lo han revelado investigaciones que se adelantan por parte de las autoridades. También se conoció que Cristian Camilo Bello, uno de los responsables ya capturado, sería partícipe de los actos terroristas ocurridos en Bogotá a las sedes de Porvenir y La DIAN en el año 2015. Por su parte, la Fiscalía afirmó que la capital del Atlántico no está desprotegida y es falsa la idea de que estarían llegando miembros del ELN a esta ciudad. Ya serían cinco personas identificadas por las autoridades que al parecer son los autores de este atentado y por el que estarían pidiendo una suma de 50 millones de pesos de recompensa por el paradero de Jefferson Torres Mina, otro responsable de este hecho. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Las autoridades tratan de establecer si las cuatro personas que faltan por capturar huyeron de las autoridades saliendo del país. Esa es toda la información por el momento desde el Centro de Bogotá. Wilmer Burbano, Cable Noticias.